La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Y en tu voz solo un pálido adiós Y el reloj en tu puño marcó las tres El sueño de un sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel Y la gris ciudad por rosas Te hace bien Tanto como hace mal Te hace odiar Tanto como querer Y más Cambiaste de tiempo y de amor Y de música y de ideas Cambiaste de sexo y de Dios De color y de fronteras Pero así Nada más cambiará De un sensual Abandono vendrá El fin Y llevas el caño a tu cien Apretando bien las muelas Y cierras los ojos y ves Todo el mar en primavera Todo el mar en primavera Bang, bang, bang Hojas muertas que caen Siempre igual Los que no pueden más Se van Los que no pueden más Los que no pueden más